No te pongas bruto él está por mí y por ti borró eso que tú tienes, yo nyanquiqui Ella te hace lo luto pa' costizarse conmigo en sentilla si Couragate en serio consigo te cuento el relojido pa' tenerte en nada Si yo sigo tranquila como Ana Paloma de China Pero ella se pasa en su venga al lado mía yo de aquí no me voy Así que hasta para mí ninguna me va a poder tocar Yo soy loca con mi tira Loca, loca, loca 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 Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes tú Y yo ni un kiki Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes tú Y yo ni un kiki Y esta silla te complace con todo tu capricho Yo te llevo a Malagón por un caminito Me dicen que tú no me hagas con un rifle Porque me veo hablando mamá para ti que no lo permite Yo no tengo la culpa de que tú te enamoré Mientras te compras flores Yo compro cuando Yo soy loca con mi tira Cuando más rayas mejor Y mira, eso es lo que dice Yo soy loca con mi tira Loca, loca, loca Soy loca con mi tira Loca, loca, loca Soy loca con mi tira Loca, loca, loca Soy loca con mi tira Dios mío Se volan los ratatas No te pongas bruto Que te la bebe Loca, 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 loca Loca, loca, loca Él está por mí Y por ti borró Borró Eso que tú tienes tú Y yo ni un kiki Yo soy loca con mi tira Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tira Loca, loca, loca Loca, loca Loca, 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 loca Loca, 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 loca Gracias por ver el video.